Andaba desesperado de amor, encendido por un calor brutal e incomprensible, asustado del tambor de su corazón, de la miel pegajosa en su saco de dormir, de los sueños turbulentos y de las sorpresas de su cuerpo. Se le estiraban los huesos, le aparecían músculos, le crecían vellos y se le cocinaba la sangre en una calentura pertinaz. Bastaba un estímulo insignificante para estallar en un placer súbito que lo dejaba consternado y medio desvanecido. El roce de una mujer en la calle, la vista de una pierna femenina, una escena del cine, una frase en un libro, hasta el trémulo asiento del tranvía, todo lo excitaba. Además de estudiar, debía trabajar. Sin embargo, el cansancio no anulaba el deseo insondable de hundirse en un pantano, de perderse en el pecado, de padecer otra vez ese goce y esa muerte siempre demasiado breves. Los deportes y el baile lo ayudaban a liberar energía, pero se requería algo más drástico para callar el bullicio de sus instintos. Tal como en la infancia se enamoró comúnmente de Miss June, en la adolescencia padecía unos súbitos arrebatos pasionales por muchachos inaccesibles, por lo general mayores, a quienes no se atrevía a acercarse y se conformaba con adorar a la distancia. Un año más tarde alcanzó de un tirón su tamaño y peso definitivos, pero a los 16 era todavía un adolescente delgado, con las rodillas y las orejas demasiado grandes, algo patético, aunque se podía adivinar su buena pasta. Si te escapas de ser bandido o policía, serás actor de cine y las mujeres te adorarán, le prometía a Olga para consolarlo cuando lo veía sufrir en el silicio de su propia piel. Fue ella quien los rescató finalmente de los incandescentes suplicios de la castidad. Desde que Martínez lo acorraló en el cuarto de las escobas en la escuela primaria, lo asediaban dudas inconfesables respecto a su virilidad. No había vuelto a explorar a Ernestina Pereda, ni a ninguna otra chica con el pretexto de jugar al médico, y sus conocimientos sobre ese lado misterioso de la existencia eran vagos y contradictorios. Las migajas de información obtenidas a Hurtadilla en la biblioteca solo contribuían a desconcertarlo más, porque se estrellaban contra la experiencia de la calle. Las chirigotas de los hermanos Morales y otros amigos, las prédicas del padre, las revelaciones del cine y los sobresaltos de su fantasía. Se encerró en la soledad, negando con terca determinación las perturbaciones de su corazón y el desasosiego de su cuerpo, tratando de imitar a los castos caballeros de la tabla redonda o a los héroes del lejano oeste, pero a cada instante el ímpetu de su naturaleza lo traicionaba. Ese dolor sordo y esa confusión sin nombre lo doblegaron por un tiempo eterno, hasta que ya no pudo seguir soportando aquel martirio, y si Olga no acude en su socorro, habría terminado medio loco. La mujer lo vio nacer, había estado presente en todos los momentos importantes de su infancia, lo conocía como un hijo, nada referente al muchacho escapaba a sus ojos, y lo que no deducía por simple sentido común, lo adivinaba mediante su talento de negro amante, que en buenas cuentas consistía en el conocimiento del alma ajena, buen ojo para observar y desfachatez para improvisar consejos y profecías. En este caso no se requerían dotes de clarividencia para ver el estado de desamparo de Gregory. En aquella época Olga estaba en la cuarentena de su vida, las redondeces de la juventud se habían convertido en grasa, y los trastueques de su vocación gitana le habían marchitado la piel. Pero mantenía su gracia y su estilo, el follaje de crines rojizos y el rumor de sus faltas, y la risa vehemente. Todavía vivía en el mismo lugar, pero ya no ocupaba solo una habitación, había comprado la propiedad para convertirla en su templo particular, donde disponía de un cuarto para las medicinas, el agua magnetizada y toda clase de hierbas, otro para masajes terapéuticos y abortos, y una sala de buen tamaño para sesiones de espiritismo, magia y adivinación. A Gregory lo recibía siempre en la pieza encima del garaje. Ese día lo encontró demacrado y volvió a conmoverla, esa ruda compasión que en los últimos tiempos era su sentimiento primordial hacia él. —¿De quién estás enamorado ahora? —se rió. —Quiero irme a este lugar de mierda —masculleó Gregory con la cabeza entre las manos, derrotado por ese enemigo en el bajo vientre. —¿A dónde piensas irte? —A cualquier parte, al carajo, no me importa, aquí no pasa nada, no se puede respirar, me estoy ahogando. —No es el barrio, eres tú, te estás ahogando en tu propio pellejo. La divina sacó del armario una botella de whisky, le escaseó un buen chorro en el vaso y otro para ella, esperó que lo bebiera y le sirvió más. El muchacho no estaba acostumbrado al licor fuerte, hacía calor, las ventanas estaban cerradas y el aroma de incienso, hierbas medicinales y pachulí espesaba el aire. —Aspiró el olor de Olga con un estremecimiento. En un instante de inspiración caritativa, la mujerona se le aproximó por detrás y lo envolvió en sus brazos. Sus senos ya tristes se aplastaron contra su espalda, sus dedos cubiertos de baratijas desabotonaron a ciega su camisa. Mientras él se convertía en piedra, paralizado por la sorpresa y el miedo, pero entonces ella comenzó a besarlo en el cuello, a meterle la lengua en las orejas, a susurrarle palabras en ruso, a explorarlo con sus manos expertas, a tocarlo allí donde nadie lo había tocado nunca, hasta que él se abandonó con un sollozo, precipitándose por un acantilado, sin fondo, sacudido de pavor y de anticipada dicha, y sin saber lo que hacía ni por qué lo hacía, se volvió hacia ella, desesperado, rompiéndole la ropa en urgencia, asaltándola como un animal en celo, rodando con ella por el suelo, pateando para quitarse los pantalones, abriéndose camino entre las enaguas, penetrándola en un impulso de desolación y desplomándose enseguida con un grito, al tiempo que se vaciaba a borbotones, como si una arteria se le hubiera reventado en las entrañas. Olga lo dejó descansar un rato sobre su pecho, rascándole la espalda, como muchas veces lo había hecho cuando era niño, y apenas calculó que le empezaban los remordimientos, se levantó y fue a cerrar las cortinas. Enseguida procedió a quitarse reposadamente la blusa rota y la falda arrugada. Ahora te enseñaré lo que nos gusta a las mujeres, le dijo con una sonrisa nueva. Lo primero es no apurarse, hijo. D. El plan infinito D. El plan infinito D. El plan infinito D. El plan infinito Gracias. 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 Gracias.